Plato principal Sergio, tú hablas mucho del pack completo. Explícanos qué es eso. Mira, el pack completo es cuando tú compras una idea que no es tuya. Yo, fíjate, en el máster de emprendedores siempre les pregunto a los alumnos y en el vivir sin jefe, digo, oye, ¿comprasteis el pack completo como yo? El pack completo, en mi caso, fue educación universitaria, trabajo para toda la vida, ya haré algo que me guste cuando me jubile. Y hubo un momento, afortunadamente, en mi vida, me ocurrió con relativa juventud, en el que dije, fuera pack completo, voy a ser feliz hoy. Porque esas no son tus ideas, ¿no, Sergio? Yo creo que cada uno de nosotros tiene que definir su propia idea del éxito. Y una de las cosas que desconfío de esta sociedad es que nos venden una idea de éxito prefabricado. Yo creo que todos los que nacimos en los 70 y en los 80 compramos esta idea de que para ser feliz necesitabas, sí o sí, disponer de una formación o una titulación universitaria, sí o sí de un trabajo estable, a ser posible en una multinacional, en una empresa grande, y que luego tuvieras un hobby que era el que verdaderamente te haría feliz, etc. Yo digo, me niego al pack completo. No es posible, no creo en una sociedad en la que todo el mundo se rija por los mismos patrones. ¿Y tú te compraste el pack completo también en alimentación? Claro, por supuesto. Yo me crié escuchando tele, escuchando radio, no programas como este, como Café Morenini, como el mío, como Pensamiento Positivo, sino escuchando otro tipo de radio, más como dicen los anglosejones, en el mainstream, es decir, con las ideas con las que todo el mundo comulga. Por ejemplo, hay que beber leche, ¿hay algo más absurdo que eso? Por ejemplo, hay que comer carne, ¿alguien tiene en la sala una idea más absurda que esto? Es decir, todas las ideas con las que estamos educados socialmente. ¿Para qué? Para que sigas consumiendo los productos de siempre que te siguen envenenando, como lo llevan haciendo durante años, para que luego tengas que comprar las medicinas para curarte de cómo te has envenenado previamente. Así que yo me borré de eso. Yo dije, oiga, yo me borro. Yo a partir de ahora voy a comer lo más cercano posible a como la naturaleza nos da los alimentos. ¿Y cómo te borraste? ¿Cómo hiciste el cambio, Sergio? Bueno, pues poco a poco, porque yo creo que cualquier persona que quiere responsabilizarse de su propia vida tiene que luchar contra la opinión generalizada de que se está equivocando. Es decir, cuando yo de repente hace años digo, mira, yo me haré emprendedor aunque me muera de hambre, cosa que afortunadamente, y estoy muy agradecido a la vida por ello, nunca sucedió, evidentemente te tienes que enfrentar a, pero ¿por qué haces eso? Si tienes un trabajo estable, si te va a ir bien, si tienes proyección profesional. Y digo, mira, tengo todo eso, pero detesto subirme en el metro cada mañana para ir a su empresa a trabajar porque no comulgo con ella, no me hace feliz. Y yo creo que cuando uno quiere cambiar la alimentación, sucede exactamente igual. Y tú lo sabes mejor que yo. Es decir, si vas a un restaurante y dices, no, es que mire, yo minimizo, yo no soy talibán en nada en la vida y mucho menos en esto, pero digo, no, yo trato de minimizar el consumo de ciertas sustancias. Es decir, hacerlo como excepción. Y siempre eres como el bicho raro. Ay, ¿por qué haces eso? ¿Y por qué no sé qué? Y digo, no, la pregunta la tendría que hacer yo. ¿Por qué te empeñas en envenenarte? Hay una frase que yo te la he oído no sé dónde, que quiero compartir con nuestros oyentes. Tú dices, si haces lo fácil, la vida será difícil. Si haces lo difícil, la vida será fácil. Sí, y esta se lo digo a los más jóvenes de mi familia, cuando mi hermano, mi primo, no, es que esto es difícil y tal. Yo les trato de meter esto a modo de mantra. Digo, mira, si solo estás dispuesto a hacerlo difícil, tu vida va a ser muy fácil. Si solo estás dispuesto a hacerlo fácil, tu vida será difícil. Y esto, no hay más que salir a la calle. Mira, cógete una silla de camping, Ana, siéntate ahí fuera en la calle y dedícate a observar. La gente que tiene vidas fáciles ha estado dispuesta a hacer lo difícil. Pero es que, curiosamente, en el tema de hoy, la alimentación, para mí lo fácil, lo fácil es cuidarme. Porque tú además te guías mucho por intuición, ¿no? Tú dices, yo te he escuchado también decir a veces, lo que la naturaleza quiere que comas. ¿Eso qué es, Sergio? Mira, yo utilizo un principio que es el de sentido común. Entonces yo digo, vamos a ver, si para coger un marisco te tienes que jugar la vida en las rocas, tienes que levantarte de madrugada, luego tienes que darle con una piedra o con un alicate para abrirlo, yo lo que interpreto es que la naturaleza me está diciendo, tío, no te comas ese marisco. Porque si la naturaleza quisiera que yo me lo comiera, lo pondría como pone una lechuga, como pone una col, que puede caer una nevada de tres kilómetros, y aún así la col sigue estando ahí, aunque sea invierno, una manzana solo tienes que llegar al árbol y cogerla, una pera. Entonces yo digo, la naturaleza, que es mi aliada, me lo quiere poner fácil. Y quiere que yo me alimente con esas cosas que están fáciles ahí para mí. No quiere que yo me complique la vida. Piensa lo complicado que es, Ana, que llegue un filete envuelto en plástico a un supermercado al lado de tu casa. Si nos pensáramos a pensar, si nos parásemos a pensar lo complejo que es eso, la cantidad de hectáreas de terreno que hemos devastado, la cantidad de antibióticos que se han hecho falta, la cantidad de camiones que han tenido que rodar para arriba y para abajo, la cantidad de plástico y de petróleo que hemos usado, si lo pensásemos diríamos, la naturaleza no quiere esto. Hay que aplicar conciencia a todas las decisiones. Tú haces otra cosa como emprendedor, pero que también es aplicable a la alimentación, y me encanta, que es lo de los trucos de tomar decisiones para siempre. ¿Eso es como es? La idea es la siguiente, si tú tomas una decisión y la tomas para siempre, entras como en piloto automático, entonces no tienes que pensar mucho. Yo, por ejemplo, digo, fuera de casa, soy superflexible, me alimento de la forma que sea, siempre intentando minimizar las sustancias tóxicas. Pero en mi casa, la decisión que he tomado para siempre es, no entran determinados tipos de sustancias tóxicas. ¿Por ejemplo? Como, por ejemplo, no entra leche, está minimizado el queso a la mínima expresión, salvo algún evento muy especial o algo por el estilo, no entran yogures, azúcar, solo hay morena y trato de minimizarlo en un té al día como mucho, no entra, por supuesto, ni carne ni pescado. Entonces, esa es la decisión que yo he tomado. Entonces, en casa no me lo tengo que pensar, esa decisión está tomada. Entonces, ¿eso qué significa? Que el mayor porcentaje de mis comidas son predominantemente alcalinas, son predominantemente sanas. Y otro día me imagino que hablaréis acidez. Alcalinidad y acidez. ¿Y qué sucede? Pues que cuando salgo fuera y me ponen un filete, si no queda más remedio, me lo como lleno de alegría y lleno de gozo. ¿Por qué? Porque sé que está equilibrado con la decisión que yo he tomado para siempre, que es la de casa. Escuche, ¿conoce usted esos días en que se ve todo de color rojo? ¿Color rojo? ¿Querrá decir negro? No, se tiene un día negro porque una se engorda o porque ha llovido demasiado. Estás triste y nada más. Pero los días rojos son terribles. De repente se tiene miedo y no se sabe por qué. ¿Le ha ocurrido a usted alguna vez? Sí. Pero cuando me pasa, lo único que me va bien es coger un taxi e irme a Tiffany. Sergio, ¿se nos pasan los días rojos cuando nos vamos a Tiffany's como en desayuno con diamantes? A mí personalmente no. ¿A ti cómo se te pasan los días grises en el trabajo? Es que tengo muy pocos días grises, afortunadamente. Pero si tengo alguno, ya que también somos humanos, a mí me sienta muy bien coger la bicicleta y oxigenarme, irme. Yo vivo aquí en Madrid y me gusta irme al Retiro, a la Casa de Campo. La Casa de Campo es este parque que está en Madrid. Yo supo que todas las ciudades tendrán un parque, un espacio así, en el que no va nadie de lunes a viernes. Me encanta coger la bicicleta, ir allí, oler a tierra mojada, escuchar el silencio. Y cosas que no hacer. Por ejemplo, si tú comienzas el día con un café negro, o café con leche y azúcar blanca, o una bollería industrial, o pan blanco, o churros que están fritos, evidentemente tendrás un subidón al principio del día, porque estás consumiendo azúcar, estás consumiendo calorías. Pero sabes lo que ocurre después, que luego te viene una bajada en el estado de ánimo y en la energía mucho mayor que cómo comenzabas antes de tomarte estos productos. Claro, por eso hay que tomar alimentos predominantemente. Y esto no significa, yo creo que también tenemos que relativizar. Esto no significa que si te gusta tomarte un café, te lo tomes de vez en cuando y está muy bien. Y oye, que la vida también son dos días y hay que disfrutarla y aprovecharla. Pero yo creo que hay que hacerlo con conciencia. Entonces yo creo que la idea es que lo que predomine en tu vida sean alimentos de absorción lenta. ¿Cómo puedes hacer esto? Pues tomando frutos secos por la mañana, tomando fruta, tomando, si tomas pan, toma pan integral o lo más cercano integral. ¿Cómo sería un desayuno ideal en la calle? Imagínate que vas a una cafetería, ¿qué pides? Si voy a una cafetería, ¿qué pido? Pues a ver, si es un día así que digo, venga, me voy a dar un lujo, pues me pediría un café corto, a ser posible, con leche de soja. Qué bien. Claro, no, no, leche de vaca, si puede ser, la evito. ¿Y qué me pediría? Pues podría tomar un trocito de pan integral con tomate, solo si es natural, si es de lata, no me lo tomaré. Preferiría morirme de inanición tumbado en la calle antes que tomar eso, con aceite de oliva virgen extra. Pero claro, luego llega el momento, como dices tú, de negociar con la vida. Es decir, pues si no hay aceite de oliva virgen extra, bueno, pues deme esa cosa que se le parece y haré un poco la vista gorda. Esto se me ocurre que podría ser un buen principio. Y luego otra cosa para desayunar en la calle, que yo esto lo hago muchas veces. Tú sabes que yo en los últimos años he viajado mucho por trabajo y esto significa que hay que comer mucho fuera de casa. Y a veces es, ¿y por qué no te vas a una frutería? Le pides al caballero, a la señora que esté allí, que por favor le dé una lavada a esa manzana, a esa pera. Te sientas en un banco y disfrutas agradablemente de un rato comiéndote un plátano, una manzana o alguna otra fruta de temporada. ¿Hay algo más rico y más delicioso que esto? Claro, es que exige una planificación, ¿no? Porque yo le estaba diciendo a los oyentes, es fácil, se puede comer bien cuando estás trabajando. Pero la gente dirá, ay ya, pero me tengo que ir a una frutería, pero tengo que llevarme de casa. Qué complicado, una frutería, por favor. Y claro, yo a veces pienso que muchas veces cuando tú estás en un trabajo que odias, que te hace infeliz y que además comes mal, es una manera encubierta de estar castigándote a ti mismo. Igual no eres consciente de ello, pero te estás castigando porque te reconoces como incapaz de tomar la decisión de hacer el cambio a otro trabajo que te motive más. ¿Cómo lo ves tú esto? Yo solo digo amén. Amén, ¿verdad? Claro, es que vamos a ver, nosotros hemos venido a este planeta a ser felices. Yo ansío el día en el que un telediario, por eso no los veo, pero me gustaría, a lo mejor vería telediario, se abrían a las tres y dijeran, señoras, señores, ustedes han venido a este planeta a ser felices, hagan lo necesario para ser felices. Y cuando no lo hacemos, estamos fallando a nuestra misión en este planeta. Y como lo sabemos, íntimamente lo sabemos, por muy anestesiados que estemos ingiriendo alimentos tóxicos que nos dejan tres horas tumbados en la siesta o viendo programas de televisión absolutamente inconscientes, nosotros lo sabemos. ¿Y qué es lo que pasa? Estoy de acuerdo contigo, nos castigamos. Nos castigamos. A través de la alimentación. Y sin embargo, te puedes premiar, por ejemplo, como decíamos, llevándote de casa o comprando en la frutería manzana, o fruta de la estación, cerezas, lo que quieras, incluso fruta que viaja peor. Tú la puedes tener en casa, como el melón, la papaya, y llevarla ya cortadita, en un tupper de cristal, al trabajo. Incluso puedes hacerte, por ejemplo, dejarte la oficina cosas, ¿no? Te puedes dejar tu pan integral, te puedes dejar allí un aquetel, un hervidor de agua para hacerte infusiones, para hacerte un caldo con miso, que eso se hace un momentito. El miso es una pasta de soja fermentada. ¡Qué rico, eh! Es riquísimo. Te puedes hacer con una neverita en el trabajo, o si no, si hace frío, dejarlo en la ventana. Yo lo he hecho. O sea, es buscarte las soluciones, ¿no? Y te puedes hacer un sándwich de casa, llevártelo, pero no con jamón y queso, sino, por ejemplo, con aguacate. ¿Sabes cómo se hace un sándwich de aguacate, Sergio? Cuéntalo. Sergio, pues mira, coges el pan y le pones una loncha de, primero, lechuga, para que no se humedezca el pan, luego el aguacate cortadito, tomate, poquito de sal, aceite de oliva, otro poquito de lechuga, la tapa del pan, lo envuelves muy bien y te lo llevas al trabajo. Estoy salivando ya estas horas. Es una manera de estar muy saciado y muy bien alimentado. Y, Sergio, y una pregunta. Cuando vas a restaurantes, ¿ahí qué haces con el menú del día? ¿Cómo lo solucionas esto? Bueno, yo, como te comentaba antes, mi principal objetivo en la vida no es llevar razón, sino ser feliz. Así que mi objetivo principal es tomar las decisiones que tome, pero, insisto, siendo feliz. Entonces, ¿cómo minimizo la ingestión de tóxicos? Bueno, pues, normalmente pidiendo dos primeros, una ensalada y una paella, por decir algo, no sé si me ocurre, o unas lentejas o una legumbre y una ensalada. Pues, si te soy sincero, está mal que lo diga, pero la verdad es que sí, porque como en mi casa también he sacado los postres, es decir, que no tomo, salvo quizá algún dátil o… No lo puedes permitir. Claro, porque yo tampoco como, aunque viaje y esto, pero realmente la mayoría de las comidas yo las hago en casa. Entonces, cuando estoy fuera, pues lo que hago es que digo, pues mira, a mí me gustan mucho los flanes y en casa no tomo. Digo, pues cuando estoy fuera, pues me lo pido. ¿Dispones de poco tiempo y quieres disfrutar de los cursos de la Escuela de Cocina de Ana Moreno? Fórmate online, desde tu casa. Curso de Nutrición y Dietética para personas que no comen carne. Máster en Cocina Vegetariana 70% cruda. Seminario Coaching Nutricional. Herbodietética práctica con flores de Bach. Toda la información en escueladecocinavegetariana.com En una comida redonda, el postre, mejor no hacerlo. Sergio, ¿cómo empezar? Dime una sola cosa que puedan hacer nuestros oyentes para cambiar. Mirarse al espejo y decir, me voy a querer, me voy a cuidar, voy a honrar la persona que soy y no me voy a intoxicar. Fíjate, ese sería el principal cambio, porque eso haría que cuando fuéramos a un restaurante, frente a un mercado, a la tienda, tomáramos decisiones consecuentes. Me voy a querer. Pues hasta aquí hemos llegado en nuestro programa de hoy, donde hemos hablado de alimentación y rendimiento profesional. Si te ha gustado este programa de Café Morenini, te anticipo que a mí también. Este programa ha sido posible gracias a un equipo de Primera, compuesto por Elías García, José Pérez, Alberto Noeda, la colaboración especial del padrino del programa, Sergio Fernández, Armando Mateo y Gonzalo Estefanía. Mi nombre, Ana Moreno, y desde aquí te ayudamos a convertirte en experto de tu propio bienestar. Nos despedimos en Café Morenini. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete!